9 y media de la mañana o un poco más, es miércoles 10 de mayo desde Onda Cádiz. Les damos los buenos días, aquí comienza Un Día Más, El Mirador. Saludos, buenos días y sean todos bienvenidos desde El Mirador a este que es 10 de mayo y miércoles, insisto, 10 de mayo, créanme de verdad que eso es lo que pone en el calendario, aunque si se asoman a la ventana pondrán en duda lo que les estoy diciendo. Bueno, pues ya ven, bajada a la ligera de temperaturas y sobre todo lluvias torrenciales las que estamos teniendo en el día de hoy. Con lo cual, si les parece, vamos lo primero a interesarnos por la información meteorológica para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz de cielos nuosos, con precipitaciones en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 22 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Los vientos serán del suroeste aumentando a fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos generalizados, que podrían estar acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en ascenso oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 13 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del suroeste con poniente en el estrecho. En Andalucía habrá lluvias que se extenderán de oeste a este de la comunidad, siendo más intensas en el tercio occidental y menos hacia el litoral mediterráneo. Las temperaturas en descenso fluctuarán entre los 26 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará Granada. Los vientos circularán del oeste y suroeste, aumentando a fuertes en el litoral almeriense. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Pues ya ven qué cosas a rescatar a partir de hoy el paraguas y el chubasquero. Y además no solo parece ser que la lluvia nos acompañará en el día de hoy, sino que lo hará previsiblemente hasta el próximo viernes. Bueno, vamos a continuación, salvada la información meteorológica, a asomarnos como cada mañana a las portadas de los periódicos. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos del papel, comenzando el repaso por Diario de Cádiz. Dice Diario de Cádiz, las playas de Zahara y el puerto recuperan las banderas azules. La provincia lidera Andalucía con 29 distinciones. Todo el litoral de la capital mantiene el galardón que premia la calidad de sus servicios. Y la fotografía de portada para Diario de Cádiz para una celebración del rotativo del Grupo Yoli, 150 años, dice un retrato de la historia de Cádiz. Dice el muelle, acoge la imagen del papel que recorre la evolución de la ciudad a través de la fotografía. Y además de esta noticia, destaca Diario de Cádiz, choque entre San Vicente de Paulo y la Junta por plazas escolares. O, en cuanto al CIS, al barómetro, dice que el PSOE gana apoyo electoral a pesar del fuerte enfrentamiento interno. Pasamos página y nos asomamos ya a la voz de Cádiz en portada destacada y con fotografía la llegada de la plataforma Agronauta. Eso es, dice lista para su puesta a punto. La plataforma Agronauta de Ferrovial, que se quedó varada hace dos semanas en Benalmadena, llegó ayer a Cádiz, donde hoy comenzarán los trabajos de reparación. Además de esta noticia, destaca la primera de la voz, que el Ayuntamiento de San Fernando ratifica a la concejala Ana Lorenzo. Fuentes municipales insisten en justificar la actuación de la EDIL por la tensión del momento. Y además de esta noticia, en cuanto a información municipal en Cádiz, dice que el plan de municipalización de Podemos en manos del socialista Fran González. Pasamos página y nos asomamos ya al gratuito Viva Cádiz, con tan apertura que más de 540 inmigrantes rescatados y 13 fallecidos. 2017 evidencia la tragedia que padecen las personas que tratan de alcanzar la costa gaditana. Más de 540 inmigrantes, 13 de ellos fallecidos, han sido rescatados por efectivos de salvamento marítimo y guardia civil, intentando alcanzar la costa gaditana en lo que llevamos de año. Y la fotografía de portada del Viva Cádiz, como en el caso de la voz de Cádiz, para la gabarra que llega a Cádiz, dice la gabarra agronauta de Ferrovial, que se quedó varada el pasado 28 de abril en Benalmádena, a causa del temporal, entrará hoy en los diques de la factoría de Navantia de Cádiz para su reparación. Y por último destacamos de la portada de Viva Cádiz, que en cuanto a narcotráfico, 22 kilos de cocaína incautados y 10 detenidos en una última operación policial. Pasamos página y nos asomamos ya a la portada de los críticos de Tirada Nacional, comenzando por el país. Dice Manuel Valls, este partido socialista está muerto, refiriéndose al partido socialista francés. El ex primer ministro francés desata una tormenta entre los socialistas al anunciar que se va con Macron. Y además de esta noticia, en cuanto al PSOE de aquí, al PSOE Nacional, al Partido Socialista Nacional, mejor dicho, dice el país que el PSOE se moviliza frente a las amenazas de ruptura. Los dirigentes regionales intensifican su actividad en el arranque de campaña de primarias para evitar una mayor división interna. Y siguiendo en clave socialista, en este caso con el laborista británico, dice el líder laborista, advierte de que no dimitirá aunque pierda las elecciones. Pues tres rosas que aparecen en la portada del país haciendo el repaso por el socialismo europeo. Además de esta información, destaca el país que el PP cae aunque mantiene el liderazgo y el PSOE recupera la segunda posición en cuanto al último barómetro del CIS. Pasamos página y nos asumamos ya al periódico El Mundo. Cuenta en apertura que el fiscal sospecha que el número 2 de interior se chivó a González. Anticorrupción precisa que no imputa ningún delito a Nieto. Cree que el expresidente recurrió a jueces, fiscales, policías y políticos para intentar entorpecer la investigación. Y fotografía de portada para Jordi Puyol. Dice el mundo los Puyol perplejos. La familia Puyol se encuentra perpleja y considera un montaje fotográfico el documento en el que Marta Ferrusola se presenta como la madre superior. Además de esta noticia, también recoge la portada del Mundo que Rajoy admite que no puede hacer más reformas económicas. Y por último, en cuanto a información internacional, destaca el Mundo que va al sepas a las filas de Macron y un de más al socialismo francés. Pasamos página y nos asomamos ya a la portada de ABC con fotografía del expresidente de la Comunidad de Madrid del PP, Ignacio González. Dice anticorrupción alienta las dudas sobre la connivencia de interior con González. El fiscal del caso Lezo, la fiscal del caso Lezo, se ve obligada a desobedecer tras abolir al secretario de Estado de Seguridad en relación al presunto chivatazo. Y pasamos página, por último, nos asomamos al periódico La Razón, dice el PP pide a los ministros más política tras la caída en el CIS. Rajoy volverá a ganar, volvería a ganar mejor dicho, pero cae 1,5 puntos desde enero. El PSOE se impone a Podemos. Y la fotografía de portada de La Razón para Manuel Valls dice la muerte del socialismo. Valls vaticina el final del Partido Socialista francés y se suma a Macron para las legislativas. Además de esta noticia, también destacamos de la portada de La Razón, polémica entre anticorrupción y el número 2 de interior por el chivatazo a González. Y por último, Podemos Andalucía insta a regular el uso recreativo de la marihuana. Pues hasta aquí el repaso por las portadas de los periódicos. Estaba yo mirando al Santoral y dice que hoy es el Santo Job. A ver si no tengo que apelar a ello porque me viene hoy el trío de Contortulia un poco albordado. ¿Será la lluvia, José María Esteban? Buenos días. Bueno, es que acaba de irse el levante entre la lluvia y mañana otra vez, el pasado seguirá otra vez la lluvia. Pero lluvia por derecho, ¿no? Sí, fuerte, buena. Aquí si nos ponemos, nos ponemos, ¿no? Sí, sí. Eso de medias tintas, no. Si sopra el levante, el levante por derecho. Si llueve, llueve. Claro. La agua es buena siempre. ¿Tú crees? No se llueve de noche y en el campo, pero bueno. Bueno, sí, me imagino que lo estarán celebrando la gente del campo. ¿Tú lo celebras, Enrique Montiel? Buenos días. El que llueva. Sí. Me des cara de Virgen de la Cueva. Mira, sabía que te ibas a arrancar. Por un momento, digo... Tómatele. Te lo he adivinado. Como le dijeron a Cristiano el otro día. Tómatele. Digo, sabía realmente, digo, por un momento te iba a decir, me ha dado la sensación que te ibas a arrancar, efectivamente, te has arrancado. Sí, sí, hoy... O sea que... Venimos... Hasta el viernes tenemos agua. Y si os seguía arrancando, Natanael Bello, buenos días. Buenos días. Igual no es hasta el viernes, igual se prolonga algo más. Bueno, yo creo que lluvia copiosa, en principio hasta el viernes, pero lluvia copiosa en lo meteorológico, pero también en lo político. Sí. Hay tormenta. Creo que iba a hacer un refrán. No, no, no. Lluvia copiosa y digo... ¿Y qué? Será algo... Mañana provechosa. Ya no sé, venga, ya lo dejamos. Ha quedado bien, ¿no? Política aurorosa. Política aurorosa. Política aurorosa. Como sigamos... Vaya los ritios, ¿eh? Hay ritios mejores que este, José María, ya te lo digo. Sí, sí, aguas mil y abril, pero en mayo pueden ser más lluviosas de lo normal. No lo sé. ¿Cuándo es lo político? Cuando mayo-marcea... No, no, no. ¿Cuándo es marzo? Cuando marzo-mallea... Mayo-marcea. Mayo-marcea. A lo mejor eso es lo que nos tenemos que aplicar. Igual, no lo sé. El cambio climático. Yo voy al clásico que es hasta el 40 de mayo. Eso todavía queda. Juego, empecemos con el referente. No terminamos. Bueno, señores, por cierto, me voy a asomar. Ya hacía tiempo que nos molestábamos por la Casa Blanca. Tampoco lo vamos a hacer hoy, eso nos faltaba. Pero tenemos noticias de Estados Unidos y, como viene siendo costumbre últimamente, nada tranquilizadora. Dice el Pentágono que está presionando a Trump para aumentar el despliegue militar en Afganistán. Bueno, ya dijimos cuando salió elegido que mucha voluntad de hacer cosas, aunque fueran cosas algunas muy cuestionables, decisiones políticas que debería tomar. Ya dijimos en esta mesa que ya vendrían los hombres de negro, se sentarían delante y le dirían lo que tenía que hacer, independientemente de lo que propusiera. Este es un ejemplo claro de cómo en Estados Unidos funciona, del poder limitado hasta cierto punto, del propio jefe del Estado, de la República Federal. Y, bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque ya se ha puesto en contra muchos poderes que en Estados Unidos mandan mucho. A ver qué pasa ahora y cómo. Y ya lo han tomado un poquito. En los últimos meses hemos visto cómo el discurso ha cambiado. Esto ha cumplido hace poco 100 días, ¿no? Sí, cumplió la semana pasada, ¿no? 100 años. No, no. Bueno, yo no sé cómo de largo se le ha hecho a cada uno, pero vamos. A alguno se le parecerá. No, pero yo creo que está dentro del orden de que él planteaba, ¿no? Yo creo que el discurso suyo de... No, los presupuestos seguros. Máximo empleo en Estados Unidos y esa historia tiene que ver. La industria bélica en Estados Unidos vende mucho y da mucho empleo. Y, lógicamente, también el tema militar de mandar soldados a Afganistán y de seguir... Claro, pero ya han dicho que iba a salirse de los conflictos donde no tenía... Sí, donde no había participación internacional, ¿no? Exacto, sí. Lo primero que ha hecho es subir el presupuesto. El presupuesto de defensa, exacto. Lo que ha apuntado. Dirá que es... Vamos a subir el presupuesto militar un 35... ¿Qué has dicho de Irak? No, no. Digo que dirá... Ah. Dirá vamos a subir el presupuesto militar un 35% y lo va a pagar Afganistán. Bueno, no lo descarte. Sí, para que no hace más el mundo. No lo descarte, exacto. Un 35% más de tropas, ¿eh? Eso, traducido, resulta un dineral, ¿eh? No solo no se va a dejar Afganistán, sino que incrementa. Exacto. Bueno, y decía Enrique, no sé si es por eso también, de los hombres de negro, no solo los tiene en el Pentágono. Hay hombres de negro, o había, ¿no? En el FBI. Digo había porque ha destituido al director del FBI con los favores que ha hecho últimamente, ¿no? Hay mucha controversia porque también no solo está la cuestión de los conflictos, de los correos de Hillary Clinton, los privados. También está la cuestión de que el mismo organismo que investigó eso está investigando la posible intervención de Rusia en la campaña electoral de Trump. Con lo cual, a lo mejor conviene quitarlo del medio. Qué gente más mal pensada, por favor. Esto es un poco lo del tiempo útil. Te utilizo hasta que me interesa, cuando no me interesa, lo quito. Venga, me interesa lo de los correos privados de Clinton, pero ahora mismo que estás intentando perseguir, destapar, investigar la cuestión de la intervención de Rusia en mi propia campaña electoral, ya no me interesa para afuera. Pero, hombre, tú que eres tan de transparencia, Natanael, si dices que lo han pillado mintiendo y lo destituye, creo que es lo que debería pasar en España, ¿no? Cada uno que lo coja en un renuncio para tu casa. Es lo ideal, ¿no? Creo que no todo va a ser malo con Trump, también tenemos que ver... Lo que pasa es que da la sensación de que mientras que le, como decía Natanael, mientras que no le han venido mal las declaraciones del ex... James Kamei. Exacto, gracias. Del exdirector del FBI, lo ha mantenido en el cargo, bueno, ya una vez que está amortizado... Lo que ocurre es que también... Gracias por los servicios afectados. Se mata el mensajero, ¿no? Yo creo que él pone la pantalla de que voy a estudiar desde el FBI, que ha pasado con estos temas, justificando que ha sido todo muy legal, muy transparente y si estaría, y en la medida que dan razones desde el FBI de que no ha sido tanto o que los correos no eran tantos miles, en ese caso, pues se lo carga y cerramos este asunto de los correos y los temas rusos. Nadie le puede reprochar que no haya actuado con rectitud en el sentido de que quien se equivoca pues habrá que hacérselo pagar, ¿no? Pero en vez de 10.000 correos... Me voy a ir perdonar, la última temporada de Homeland, no quiero tampoco destripar, ¿verdad? Ojo del trono. Es que yo no consumo. Se moda ahora las chamas. Mira, no te lo puedo decir porque solo he visto la primera o la segunda temporada de Homeland, no he visto la tercera, me acabas de hacer un spoiler impresionante. No, 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 no sabes ni que le gusta el jazz, ¿no? No es exactamente así, pero sí, hay un poco de esas intrigas, un poco con... Pero estamos hablando. Para los servicios de inteligencia y demás. Yo ahora estoy con las chicas del cable, o sea que... A ver, la historia. Pero dice... ¡Qué santo! Dice Enrique que es un renuncio, a ver, no es un renuncio, es una investigación, a ver, porque tú puedes tener una intención y después la realidad ver que hay otra... Que tu intención cambia conforme conoces la realidad. Bueno, puedes pecar de ignorante, pero no es tanto un renuncio como una falta de valoración y de observación previa. Pero, en este caso, es que se está investigando una posible intervención de un gobierno externo, que no es cualquier gobierno, que es el de Rusia, con todo lo que significa Rusia para Estados Unidos, en una campaña electoral del que ahora mismo es el comandante en jefe de los Estados Unidos de América. Exacto. Por lo cual, no creo que sea un renuncio, sino que me parece una cuestión investigable y para que después se quedara nada en papel mojado seguramente como se queda casi todo. Oye, por cierto, ha venido de su trabajo, ¿no? Claro, por tocar donde no debía, ¿no? Las inferencias de Rusia han apuntado también en las últimas fechas con el Brexit y también incluso con Francia, que lo tenemos hace bien reciente. Todo es creíble o increíble. Todo es creíble o increíble. Yo creo que hay poderes fácticos por encima del gobierno, por encima de lo que es el estatus normal de conocimiento del ciudadano, normal, medio o medio alto, que funciona de otra manera. Que funciona por encima de un presidente de Estados Unidos o funciona incluso por encima de una... Y eso, ¿no crees que nos tranquiliza demasiado, José María? Para nada, no tranquiliza nada, pero es el mundo en que vivimos. Pero que el mundo no ha empezado ahora, que tenemos de atrás Wikileaks, tenemos las escuchas de Angela Merkel, que creo que no era Trump el presidente. Es decir, yo no estoy defendiendo a Donald Trump en absoluto, vamos. Pero creo que es una política de los Estados Unidos a la hora de afrontar las relaciones o las investigaciones con otros países. Ahora no se agraje las vestiduras, míralo, si ya viene pasando. Yo creo que te ríe el cuervo y te sacarán los ojos, pero bueno, no es aplicable. A mí me asusta porque analiza, y lo vemos a nivel internacional ahora, pero lo analizamos también a nivel nacional o cuestiones internas de otros países, del entorno. Y te asusta porque recuerdo una de las... que además creo que le costó hasta el cargo de defensor del pueblo del propio PP, José Chamizo, ¿no? Cuando dijo que estábamos gobernados por psicópatas y le costó. Pero es que una persona que dice un día una cuestión y que mantiene un personaje público, cuando por detrás cambia el rostro y toma decisiones totalmente contrarias a lo que defiende en público, y no se le cae la cara, tendrá de armamento, de fermento armado. Entonces, me recuerda mucho a Granados, me recuerda mucho a Granados defendiendo las tertulias, la inocencia o acosando a las corrupciones de los demás, cuando era el principal que estaba metido en el meollo, ¿no? El primero que se lo llevó bien caliente, bastante bien, ¿no? Entonces, eso me asusta. Caso Puyol, por ejemplo, esa... La madre superiora. La madre superiora y el Papa, ¿no? Sí, madre superiora. Estáis como locos por llegar a España. Mira, pues vamos a despachar antes dos cuestiones que nos van a llevar también inmediatamente a España. Dejamos a Estados Unidos, nos venimos a Francia, que lo tenemos más reciente. Oye, no sé a vosotros, pero parece que se ha causado sensación el hecho de que Manuel Valls... Bueno, estos son los Manolos, ¿no? Ahora que lo pienso. Es el Manuel. Es la novedad. Había unos Manolos en televisión y ahora están los Manolos en Francia. Y el Manuel, que es otra... Claro, exacto, es que Manuel Macron ha fichado a Manuel Valls. Entonces, formarán un grupo musical, rumba catalana. No, 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 ya, ya. Están ellos. Le va a exigir de que rellene todo el prontuario que tiene que rellenar porque ya se le conoce el currículum. Pero tiene que hacerse valer porque es un socialista. Bueno, pues va a ser subcandidato a las legislativas. Va a ser, de momento, yo tengo la duda, de momento él se ha propuesto. Pero ahora, o sea, que no es una cuestión... Es muy curioso cómo... Pero pinta, ¿eh? Hombre, porque puede tener tirón. Me arrastra mucho voto, perdón. Pero cuidado con lo que dice José María de la selección del comité que tiene que seleccionar por parte del movimiento en marcha, que puede que pase o que puede que no pase. La república en marcha, ¿no? Sí, en marcha. En marcha. Pero no, la... Es centro, centro. Y centro tiene que... Pero creo que le ha añadido república en marcha, ¿no? O la república en marcha. Claro, que la república en Francia es intocable. Eso no se puede tocar. Bueno, yo creo que ese centro... Se puede tocar con la guillotina de la monarquía francesa y se puede tocar la república en Francia. Sigue teniendo el centro de la república. Bueno, pues eso, Manolo. Aumenta sus votantes, ¿eh? Hombre, aparte que, vamos a decir una cosa, que Emmanuel Macron ha ganado la presidencial, pero tiene un partido por construir. Sí, sí. Por hacer. Y solo el pronunciamiento de Valls, de Emmanuel Valls, ha sido un golpe muy defecto y casi mortífero para el Partido Socialista en Francia. Porque era un poco la imagen del Partido Socialista renovado, el nuevo gobierno, un poco más tecnócrata y más liberal, menos socialista. O sea, más ciudadanos. Sí, pero era la imagen que podía mantener, y la que estaba en el gobierno, ¿no?, hasta ahora en Francia. ¿Qué pasa? Que no sé si le conviene a Macron tener a Valls como... o sí, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sería cuestión de profundizar y ver quiénes son los votantes y a quién va dirigido. Porque un votante que no vota al Partido Socialista, si le... o pienso yo, si me pone la misma pieza, o una de las piezas que estaba allí, en el nuevo modelo de sociedad que quieren impulsar, esto es más de lo mismo, entonces, estos son los mismos perros con distintos collars. Claro, está pasando, el socialismo está pasando un gran desierto, que en Francia se ve de otra manera, con este gobierno de centro futuro, donde lógicamente tiene también tener su a la izquierda. Yo creo que algunas herencias del PSOE se integrarán en marcha, pero ocurre que por lo menos parece que lo hacen de manera más calmada, más democrática, aunque lógicamente las tendencias son muy opuestas, porque han quedado otros partidos que ni siquiera son los clásicos. Exacto. Eso permite adivinar que, bueno, que lo que está pasando en España, en cuanto que hay una tercera fuerza que se mueve hasta segunda, o por ahí, o está pasando en todos lados, en todos lados. Y eso significa que no estamos de acuerdo con lo que es... La traducción es correcta, no sé si es lo que ha querido decir, este Partido Socialista, como refleja, ¿está muerto o ha muerto? Vale lo mismo, ¿no? Y en su decisión va parte de la acción, claro, en su decisión de presentarse como candidato... Hombre, entre otras cosas, dice, está muerto, entre otras cosas, ¿por qué no me ha elegido a mí para optar a las presidenciales? Exactamente. Pero ya estamos en lo mismo, ya estamos en esos juegos de tú y yo, de como tú, no, ahora yo te... Hombre, me imagino que cuando dice que ese partido está muerto, ese partido está muerto o ha muerto, es entre otras cosas porque ha renunciado a mí, me imagino que también influirá en su opinión. Estas son las cosas, en mi opinión, que le dan fuerza a los partidarios de las monarquías. ¿De las monarquías? Sí, sí, porque todo este... La monarquía va ahora, claro. Ahora, estamos hablando de un jefe del Estado con una ideología política que vende su no, pero este no, pero yo me ofrezco al otro, en vez de hacer una persona neutra desde el punto de vista ideológico. Quiero decir, ni mejor ni peor, sino simplemente que le da valor a los que son monarquicos parlamentarios. Yo eso lo veo como parte del juego normal político, otra cosa es que sea más limpio o menos limpio, pero no justifica que vuelva la monarquía a Francia, ¿no? Mira que tú eres muy de María Antonieta, yo lo sé. A ver, eh... Y los abollas en Italia, sí, yo sé. Claro, no, pero... Los amabeos. O sea, en su momento, y hay formas y formas en cada momento, pero que yo creo que en Francia está ya más que consolidado, y es evidente, que esto es parte del juego político. Pero la reflexión... Pero luego los presidentes han salido muy, perdón, ranas. Sí, claro, y es gran parte... Hola, en particularmente, ¿no? Hola, y no digamos... El que murió y eso, o sea que... Ah, bueno, y se estuvo a Midecán. Se lo ha llevado a Midecán. Midecán murió hace poco, ¿no? Calentiste también, ¿no? Y esas cosas. Sí, hombre, sí. Midecán también tuvo... Pero la cuestión está en que los movimientos están, como decía ya el portavalle antes, se están produciendo, y curiosamente, en España hemos sido pioneros. Curiosamente. Desde 2011 que se empezó... Bueno, Grecia empieza a ser pionera, ¿no? Sí, también. En estos movimientos, creo yo. Claro, bueno, pero... Grecia también es el más mediterráneo y el más caliente de todos los países del Mediterráneo. Pero si hablamos del 15M también. ¿Qué tiene en frente Turquía? Ya te lo digo. ¿No? Es más caliente. O sea, tiene en frente a Turquía. Teniendo en frente a Turquía... Más micónico de la palabra. Pues sí. Oye, por cierto, antes de venirnos a España, que lo estáis deseando, cierro el capítulo Socialismo Internacional, porque... ¿Veis en la portada? Es curioso la portada. Esa es la lectura, muy brevemente, Miguel, por favor. La lectura de la caída del telón de acero, la caída del socialismo y del comunismo, no se ha vuelto a leer. Y los filósofos Heidegger, que iluminaron un camino de justicia social, reparto social del producto y de esas clínicas, debe releerse de nuevo. Pero nadie quiere releerlo. Nadie. Todo el mundo quiere poder. Quiere forzar una nueva reinvención del socialismo. Y por eso está fallando. Y además se le está colando el capitalismo feroz y liberal a punta pala. Decía que en la portada del país, soy curiosa, porque hace un repaso precisamente, dice... La crisis de la socialdemocracia europea y pone los casos concretos de Francia, que lo estábamos comentando con el comentario de Manuel Valls. Después llegaremos a nuestro PSOE, el caso español. Y entre tanto también apunta a la del Reino Unido con Jeremy Corbyn, el líder laboralista, que advierte de que no dimitará aunque pierda las elecciones. Bueno, el pobre Emilio le han dado las encuestas muy mal. Pero yo aspiro a que haya una igualdad, hay mucha gente incómoda con el Brexit. Y aunque él tiene que acatar los resultados de la encuesta, espero que Corbyn, el Tori, se consiga ajustar más los resultados y la MEI no gane por goleada. Veremos. Porque la gente en Inglaterra, independientemente de todo, no está contenta con lo que ha pasado. Veremos que el socialismo, vamos, por decirlo así, los laboristas en el Reino Unido también andan tocados. No sé si tocados y hundidos como en el caso francés, porque el francés que se ha quedado reducido a 5% de las presidenciales, me parece recordar. O sea, que 6, 6% es una cosa anecdótica. O sea, quedarte fuera y por lo que dije, y lo comentaba el otro día, casi rozando el palo de quedarte sin subvención. Exacto. Lo comentaba el otro día. Bueno, pues ya llegamos a España. Y el PSOE, entre tanto, el PSOE nuestro, el Partido Socialista Obrero Español, que ahí andan con su primaria. La verdad que están... Tríada capitolina. ¿Perdón? Una tríada capitolina, ¿no? A ver si son capaces de llegar a la campaña. Pero ahí en la campaña, aunque la sensación que tenemos la mayoría, es que llevan de campaña al menos un mes. Llevan de campaña de antes de empezar la campaña. Llevan de campaña desde... El primer acto oficial o no oficial que hizo Susana Díaz con los alcaldes y concejales. Uy, es verdad, ya ni me acuerdo cuándo fue aquello. Hace dos meses, por lo menos. Exacto. Desde que Pedro Sánchez salió elegido secretario general, llevan de campaña. Sí, claro. Porque hay un avión tiraya floja. ¿Y desde que perdió? Desde el primer momento... Yo me apunto un poco también a lo que dice José María. También la clave fue desde que perdió y, por supuesto, desde... Desde que dejó de cumplir órdenes o seguir la doctrina general. No estoy diciendo de nadie en concreto, sino de la mayoría, ¿no? Desde el momento en que empezó a tirar por su propio camino... No es no. Y se presentó candidato que no iba a ir, ¿no? Sí, desde que rompió el pacto que tenía con Pablo Iglesias, ¿no? Lo estamos hablando, ¿no? Claro, bueno, es que la... Ese pacto velado que nunca supimos. Pablo Iglesias, el de Podemos, no el... El otro creo que para pactar con él hace falta la guija. La guija. Sí, sí, sí. Por favor, con sus valores. Exactamente. Estaba pensando yo, estaba buscando la fecha desde... Fue el 1 de octubre, ¿no? Cuando dimitió Pedro Sánchez. Lo dimitieron. Lo dimitieron, dice tú, ¿no? Es importante los tiempos verbales y la expresión. No, lo que pasa es que se ha reconstituido muy fuertemente, ¿no? Parecía que ese no es no se había olvidado un poco. Es que ahora sí es sí, ¿eh? Sigue estando fuerte. Sí, ahora sí ha sido. Desde luego, yo... A ver, los ganes se lo han currado. A mí como siempre... No, sí, sí. Volejón. España de los españoles. Volejón, que decía Bullarín Bosco. Fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. O sea, es que... Partido a partido. Partido a partido. Mira, mira, también. Pero no me toques hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy es partido a partida, ¿eh? Ya partido. Por favor, pasemos página. Me quedo en Bullarín Bosco, por favor. Bueno, que decíamos, volvemos al capítulo político. Que las primarias pintan más que agresivas, ¿eh? Bueno, va a quedar muy... Yo pensaba que iba a haber una agregación de alguna de las candidaturas. En las primarias, unirse Paxi López a Susana Díaz, al menos. Y ahora se ha visto que parece que se quieren unir con Pedro Sánchez, con Paxi López. Yo creo que al final ya lo tiene muy mal. Para que gane quien gane, el surtido y el cosido que ayer hablaba con algún dirigente del PSOE, se puede producir de una manera muy natural. Aunque ha subido un poco las últimas encuestas, yo creo que el PSOE de nuevo sigue caminando un poco en el desierto y dando una imagen que no es de unidad. Y esa imagen de no disciplina, que sí tiene el otro gran partido, el Partido Popular, pues lógicamente él está alejando la batalla. Pero porque tiene que haber disciplina. Es un proceso democrático. No, no, pero... Dejemos ya la disciplina del pasado, que hay que votar esto y hay que votar lo otro. A mí me parece fantástico que haya, no, tres, siete candidaturas o seis y las tuvieran. De hecho, inicialmente había siete. ¿Siete, siete? Entenderme, no disciplina, sino que lógicamente... No, no, pero es el que lo ha dicho correctamente. Si es que existía disciplina en el momento del campo, es de reguera, no hay disciplina. De todas formas, no sé si coincidiréis con el planteamiento que voy a hacer, pero parece que antes había muchas, y además se hablaba así, a veces de familia, pero sobre todo se hablaba de sensibilidades, distintas sensibilidades, dentro del Partido Socialista, es un hecho histórico que ha habido distintas sensibilidades desde los tiempos del felipismo y el guerrismo, vamos, al menos, desde nuestra historia reciente. Pero, pero, ya se ha pasado, de sensibilidades a facciones, ¿no? Ya aquí las hostilidades... Bueno, pero es muy sencillo, es que no es el mismo partido republicano de McCain que el de Donald Trump, es que en Estados Unidos, y sin embargo, pues existe un enfrentamiento, es que no es el mismo partido republicano demócrata en Estados Unidos de Obama que de Clinton, es que no es el mismo, sin embargo, allí, y en Estados Unidos, o en Francia, bueno, lo que en Europa es quizás distinto, se ve de otra manera y se ve como natural. ¿Qué pasa? Que estamos, lo defenderé y lo diré, estamos en pañales todavía en todo esto, estamos empezando a llegar a la adolescencia democrática en España. Estamos repitiendo patrones que tanto en la izquierda como en la derecha, patrones estructurales... Del poder por poder. Exacto, monolíticos, monolíticos, que son más pequeñas dictaduras, que se repite porque es lo que hemos tenido, y es lo que nos han enseñado, el repetir en la familia, el mismo patrón, repetir en los partidos, en el trabajo, en todo. No, no, existe una aportación, existe un trabajo dinámico, en horizontal, existe gente distinta que piensa, pero que aporta también cosas, pero que eso no significa que después, que es la segunda parte, haya que erradicar uno de esos brazos, como parece que puede ocurrir, porque todavía estamos en pañales en todo esto. ¿Tú quién crees que va a ganar esas primarias? Me hace la pregunta, mira, te respondo a través de Pachilope. Cada vez estoy viendo más útil, y útil entender que... ¿Entre comillas? Bueno, entre comillas, sí, porque lo digo yo, no me voy a entre comillas, pero lo veo útil, pero sí. La función de Pachilope en todo esto. ¿Conciliador? No, conciliador no, digregadora de votos. ¿Ah, sí? A ver, es muy sencillo. ¿Digregadora o es la liebre ciclista que va por delante, para después marcar el ritmo y se echa para atrás y deja que gane otro? No, es muy sencillo. Si miras los apoyos navales, y de momento tenemos solo los apoyos navales de Pedro Sánchez en País Vasco, y Madrid, que es donde Pachilope ha salido, si no hubiera estado Pachilope, Pedro Sánchez se hubiera llevado a Euskadi y Madrid. Porque eso ahora no, tú dices que se hubiese seguido a Pedro Sánchez, más que a Susana Díaz. Bueno, por votos, porque son los siguientes. Susana Díaz no ha tenido respaldo tanto en Madrid y en Euskadi, como lo ha tenido... Bueno, pero a lo mejor se lo ha quitado Pachilope, ¿no? Según dicen los indicadores y los que... Los que saben, o las personas que he leído, Euskadi y Madrid se lo hubiera llevado también. Con lo cual hubiera sido, no sé si abrumador, pero sí hubiera tenido muchos más votos que Susana Díaz. Yo he sido manteniendo mucho navales. Esa teoría es la que existía en las anteriores primarias, que según me han dicho, se sospecha que Susana Díaz propuso darle una serie de avales a Tapia para debilitar a Madina. Casualmente a la Madina apoya a Susana Díaz. Entonces, esos tegemanes... Y es como los apoyos provinciales, ¿no? Disuasión, disuasión, disuasión. Un poquito de parada con el tercero en discos. Esos pactos de mesa de camilla que se decía, ¿no? De, vamos a... Son 10.000 avales, ¿eh? 10.000 avales que podría... 12.000. Bueno, ahora con la última, ¿verdad? 12.000 avales, tengo la primera cuenta. Los 12.000 avales que eso podría haber superado. A lo mejor no todos, no los 12.000. Ganan 6.000 la diferencia, ¿no? Ganan 6.000, con lo cual, con que te lleves 8.000 ya superas o empatas o empatarías. Exacto. Un empate de pedido que sería muy duro. La izquierda o el socialismo, si se quiere llamar, ya no se sabe cómo llamarlo, verdaderamente, debería haber integrado progresismo auténtico y liberal. O sea, que no necesite, diríamos, un carnet necesario solamente para integrar en esa fila y siempre se han debatido en autos, en dogamia, que no hacen que esto prospere. Dice hoy Pachi López en prensa que pide a Díaz, por eso lo preguntaba anteriormente, a Díaz y a Sánchez acotar un choque de trenes que suicida por el PSOE. Por eso decía yo lo de conciliador, en ese sentido lo decía Natanael. Sí, también, pero... ¿Cuáles son las cabezas trastoras? Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿no? Sí, se supone. Y él se marca como árbitro. ¿Y él es el árbitro, no? ¿Cómo se llama? ¿El guardaguja, cómo se llama el ferroviario? ¿Quién es el que cambiaba de vía, el ferroviario, el guardaguja, el guardaguja, el guardaguja? Pero yo creo que Pachi está apostando como Valls, al ganador. Pero es que es más útil, ¿dónde está? Que sumándose a una de las dos. Es la que gane. Es más útil para los dos, porque hay uno... Perdona que no te estoy entendiendo, Natanael. ¿Tú dices que su indefinición es para que gane quien gane, él pueda tener una opción de seguir? ¿Unirse más? No, no, y porque la campaña, con el punto disuasorio que aporta, que una cosa, y vamos, recuerdo, una cosa son los avales y otra cosa es lo que los militantes voten ahora, si los avalistas, si los avales que presenta Pachi López, en su mayoría, o una gran mayoría, según dicen los datos o las encuestas que hacen, respecto a Euskadi y a Madrid, en la Comunidad de Madrid, si en una gran mayoría se irían para Pedro Sánchez, o dice que a lo mejor también una gran mayoría de los militantes se fueran, se van para Pedro Sánchez. Si no estuviera Pachi López, la cosa quedaría más clara. Pero claro, Pachi López está, y se va a llevar un número de militantes, que le va a dar cierto poder en el partido, ¿verdad? Lo dices tú para unirlo, pero también va a dejar una ambigüedad ahí en medio en esos militantes, ¿qué hago? El voto útil, que era el debate este fin de semana, entre ellos, el voto útil, me posiciono con Susana Díaz o me posiciono con Pedro Sánchez, porque sé que esto no tiene recorrido y que no tiene respaldo general, o sea, que Pachi López no tiene una posibilidad real, se lo aburra algo, que lo cambie todo en un momento dado, pero ahora mismo no tiene una posibilidad real de llegar a... Es demasiada diferencia, ¿no? Por eso, es mucha diferencia. Yo pensé siempre que se iba a unir al candidato... Ir a un lado a otro, útil. Yo pensaba que Pachi López iba a unir a un candidato útil, ganador. Podríamos hacer una porra aquí, pero yo no sé si el público va a admitir. Sí, yo no tengo entre base, sí, sí. ¿Cómo no? ¿La generalidad lo hicimos? ¿Con porcentaje? ¿Con porcentaje? Bastante más sencillo. Bueno, es que es muy evidente que va a ganar Susana, quizás no tan ampliamente sobre Pedro Sánchez. Susana Díaz. Dice usted que gana. Que gana y muy cortito, lo mejor, Pedro Sánchez, y Pachi fue bastante alejado. A lo mejor... Ya que ha provocado, ya que ha provocado, dice Mariana. 40-30-10. Yo creo que Pachi López, al final, le da su apoyo a Rajoy. Mira, yo de eso, de eso, no me quiero aventurar, porque dudo. No es porque no se ha acertado, porque digas que pueda tener más apoyo. Dudo que los militantes lo tengan tan claro. Por lo menos, esos... Yo creo que sí que lo tienen clarísimo. El que quiere votar, aquí no me duda. Aquí va a haber negociaciones posteriores. Pero yo me refiero no a los que apoyan, los que lo tienen claro, porque te lo digo, sino a esos que están en medio, al que apoya a Pachi López, digamos, al que no quiere ir una cosa ni la otra, pero está más... Si hay alguno que está esperando a ver el viento donde es más favorable y para unirse a la manera. Es una de última hora. Sí. Los 12.000, o sea, los 12.000 avales de Pachi López que representan unos militantes que van por una tercera vía. Sí. Pero que, repito, que si ven que esa tercera vía no tiene recorrido, a lo mejor optan por el voto útil y ahí es donde te veo el voto útil para ellos. Esa ambigüedad. Pero por eso te digo, el voto útil, es que aquí va a haber negociaciones a nivel federal. A lo mejor hay un 80-20 o a lo mejor hay un 50-50. O sea, eso es lo que no sé. Pero Pachi López sí tiene un buen carisma. Pachi López, carisma. Carisma, sí. Pues se ha destruido ya el concepto de carisma en España. Bueno, ya me refiero en esa zona que él ha estado generando en el Pachi Vasco y esa zona, ¿no? Ni en el Pachi Vasco tiene carisma Pachi López. Tengo yo amigos allí que... Bueno, será para sus amigos, señor Montiel. Sí. Bueno, yo puedo ser amigo de Pachi López y más amigo de la verdad, ¿Me creerías que en el bar que toma copas tiene carisma? ¿El qué? ¿Me creerías que en el bar que toma copas tiene carisma? Sí. Bueno, yo creo que 12 días, 12 días, 11, 11. El domingo que viene no el otro. Para el debate, ¿no? No, para el debate es el lunes. El lunes 15. Lunes 15 de rato. Digo, 11 días para las votaciones. El 21, creo. 21, pues el domingo que viene no el otro. 12 días. 11 días. Algunos se van a hacer largo, creo yo. Bueno, en cualquier caso, también cuenta hoy el país que el riesgo de ruptura ha movilizado a los líderes del PSOE. Dice que los dirigentes regionales intensifican su actividad en el arranque de campaña de ayer para evitar una mayor división interna. Más de uno está actuando de bomberos, ¿eh? Porque está viendo fuego. Va muy cerca. Sí, y además, cuando sale un chispazo muy gordo, ¿no? Como el otro día el alcalde, no sé de qué pueblo, pero vamos a ver también diciendo algunas desabruptas, ¿no? Sí. Hay un pueblo, un alcalde también extremeño, ¿no? Que ha dicho que ve bien pactar con Pablo Iglesias. Y yo creo que esto del riesgo de ruptura es por meter miedo al electorado también. Yo creo que se está haciendo un globo sonda y al mismo tiempo por intentar persuadir a un posible elector de, ten cuidado, que como votes esto te cargas el partido, vamos a... Lo que decía antes, la disciplina tiene muchas maneras de ser adoptada. Es muy complicada y además yo creo que esto de los primarios se ha convertido, no estamos acostumbrados a esas primarias, en unas elecciones. Por lo tanto, aquí... Bueno, es para eso, pero eso es bueno, por eso digo que es que estamos en pañales porque que ocurra esto y nos sorprenda, bueno, es que a lo mejor es que esto es lo normal y lo que ocurre en los países democráticamente desarrollados o que lleva ocurriendo hace muchos años. que tuviste en Estados Unidos sin ir más lejos, ¿eh? Claro, lo que perdona. O sea, que las primarias depende, que tienes casos en que a lo mejor todos coincidimos, que bueno, que está bien y otro es que el resultado es un poco cuestionable. Claro, el decisión es uno de los sistemas, no sé, pero a mí me da la impresión que cada sistema es como siempre digo, cada día tiene su agonía y cada sistema tiene sus fallas de pontificar sobre primarias y primarias no o presidenciales y ida y vuelta y ida y vuelta no, las nuestras, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sabes una cuestión que para el ciudadano y ya el ciudadano y cuando quiero los ciudadanos general, no lo del partido político, cuando el ciudadano percibe esto, está recibiendo una cantidad de información que me parece muy útil para el conjunto general de la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú te centras en una campaña de 15 días donde todo está cuadriculado, argumentado perfectamente, todo, medianamente o todo lo que se puede controlar, controlado, dices tú, bueno, vale, son las campañas, me refiero a, por ejemplo, a una campaña a unas generales, a unas elecciones generales. En este caso estamos viendo dos formas, tres formas de ver distinto el Partido Socialista y que en el caso de que salga una, bueno, tiene que salir una de las tres, pero cuando salga una de las tres y se posicionen de cara a la Moncloa, nosotros vamos a tener muchísima más información para poder decidir y saber quién es cada uno. ¿Por qué? Porque ya se ha posicionado antes. En el bombardeo es muy necesario. En el bombardeo mediático que estamos teniendo ahora con las corrupciones que están saliendo del Partido Popular y esa historia y cómo también se está atenuando o, bueno, poniendo escortinas de humo con los temas de las primarias del PSOE. No sé quién está ganando ahí, pero realmente es un juego mediático donde están ganando, bueno, no sé, y uno de los dos. Ya que lo dice José María, última hora. Estamos viendo aquí en directo ahora mismo está el pleno del Congreso de los Diputados, ha comparecido el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, exacto, en torno a su número dos y las supuestas filtraciones, ¿no? El Ministerio del Interior, exacto. Y dice, ha dicho Zoido hace un rato que las explicaciones de Nieto de su número dos han sido suficientes, han sido exhaustivas y han sido razonables. Estamos hablando que también en esta cuestión vamos a ver. Los avisos, no a navegantes y a fiscales, Eso, exacto. De hecho, no sé qué portada, me parece que era la de ABC, habla que Ignacio González en la última fecha habría entablado contactos particulares con jueces, políticos, fiscales, un poco con todo lo que pudo. Pero en cualquier caso... Ellos se ven en muchos actos públicos comunes por las tardes y evidentemente cada uno tira de su manta para taparse al máximo. Y eso es así, es muy humano y muy natural. Lo que ocurre es que lo que parece natural para ellos para nosotros no es en absoluto natural. De todas formas, la actuación de los fiscales queda un poco rara porque ha trascendido un poco la diversión en este caso en concreto del número dos de interior. Que aluden que es sospechoso pero después no materializan esa sospecha que tampoco lo sé yo desde el punto de vista legal que salga un fiscal y diga oye mira, te veo un poco sospechoso. Mira, si me ves sospechoso, denúncieme. Denúncieme que es un poco lo que has dicho. Yo, vamos, fiscales que conozco están bastante cabreados porque están echando por tierra la imagen del Ministerio Público del Ministerio Fiscal en España. Pero por culpa de quien, Enrique, porque a mí no me quedamos claros porque a mí no me quedamos claros. No, en esta actuación da igual, Natanael, olvídate del personaje. El Ministerio Fiscal en que me correga el señor Díguez. Yo no hablo de Moïs, digo, en general, es que están saliendo a la palestra una institución constantemente y están cabreados porque están diciendo... Pero volvemos a lo mismo, antes decía que era perfecto que un partido se salga porque no es perfecto que la fiscalía también se oposicione. No, 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 en este sentido que esto no es transparencia. Bueno, no es transparencia es cómo salen las cosas... La actuación judicial precisamente lo que tiene que ser discreta. Es que tiene un deber de secreto. Es que ese es el problema. El ministro de Justicia sale continuamente diciendo que la justicia es independiente. ¿Quién Rafa, no? Sí, Rafa. Rafa el catalán. No, no, te digo entrecomillado. Por cómo Ignacio González y Zaplana... Pero que continuamente está diciendo independencia eso no se lo crea absolutamente ya nadie. Me parece que también hace unos minutos nadie se lo cree. Ha hecho un comentario diciendo que si tiene pruebas de filtración que denuncieis y si no... Toma la medida. Y ahí te digo toda la razón. Igual que ahora ya con las presiones que recibe de quien sea. Pero aún así me recuerda a la conversación que tuvimos cuando las escucha en el propio despacho del anterior ministro. El mismo despacho pero el anterior ministro del Interior. Hay una cuestión y todo el mundo lo puede ver y es palpable que desde hace ya años hay una guerra interna en interior entre unos y otros. Pero desde Rubalcaba. Y antes incluso. Desde Rubalcaba y antes. Porque fueron los manetines de blanco en no sé dónde y con... De forma de actuación. Se están sacando cosas. De forma de actuación. Y hay una cuestión y me recuerda a... 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 a situaciones y son cosas que ocurren a lo mejor. En el interior y en justicia que no lo dejaron. De verdad. Y en justicia que no lo dejaron. No, no necesariamente. Mira el Watergate. Es lo mismo. No, pero no es una República Bananera. Quiero decir que... Ya, pero son cosas de República Bananera. Es lo mismo. Estamos hablando de supuestas acciones del Estado que... del Estado recuerdo que el Estado no es el... El Estado o el Gobierno. No, no, no. Vamos a diferenciar. Ahora voy a matizar ahora pero... Sí, que lo mismo era lo mismo el Ministerio de Justicia que el Poder Judicial y esas cosas. No, no, no. Pero estoy hablando del Estado. No estoy hablando del Gobierno. Estoy hablando del Estado. ¿Por qué? Porque existe una Fiscalía que actúa de... Supuestamente supuestamente y lo que acusan los fiscales de forma... Bueno, independiente no. Con mano directa y orden directa supuestamente también por lo que dicen los fiscales. No, supuestamente no. La Fiscalía... Supuestamente lo digo yo. No, no, no. Es que la Fiscalía está sujeta a la dirección de un fiscal general. Claro. O sea, hay una orden... Hay una jerarquía que indica la directriz. O sea, es que hay una independencia del Poder Judicial de los jueces y magistrados que instruyen, que juzgan. Pero la Fiscalía está sujeta a una directriz. Claro. Pero ahí es donde la Fiscalía se revela. El plenamiento de la ley, ¿no? Se revela contra una directriz que supuestamente, según dicen ellos, está dictada por un interés ni siquiera partidista, sino personal de miembros del gobierno y amigos de miembros del gobierno. ¿Te lo dicen unos cuantos fiscales? ¿Es lo que? ¿Te lo dicen unos cuantos fiscales que están en contra? Eso pasará en cualquier colectivo. Sí, pero... Compañeros, no tenemos documentación. Tenemos documentación. Hablar de los jueces y los fiscales me da un poco de... No, no, pero... O sea, yo quiero respetar que no respeta esa institución. Es que tengamos que dar un paso adelante, que nos podemos estar con miedos y miedos y miedos. No, no, al contrario. Estamos hablando anticorrupción que sabía lo que había ocurrido, porque han salido la documentación y en un informe que le deja la actual, la anterior fiscal, le deja, cuando se retira, un informe donde ya conocía la investigación que se le estaba haciendo a Ignacio González. Y estamos diciendo un fiscal anticorrupción que intenta frenar con una orden una investigación que se está haciendo libremente por un poder del Estado también. Por eso digo que el Estado. ¿Quién maneja el Estado y con quién quiere eso? No, no se tenga que hablar de lo que se tenga que hablar, se denuncie de lo que se tenga que denunciar y si tiene que haber un Watergate, pues que venga un Watergate, lo que tú quieras. Pero de alguna manera me da miedo porque yo sé que como está el Poder Judicial en el sentido de tanto el Ministerio Público o el Fiscal y eso, y están pasándolo muy mal a alguna gente porque se ve, claro, la mano del Gobierno nombrando y cuando de alguna manera se llegan a acuerdo entre amigos y esto no es un país independiente en cuanto a justicia, esto es el Poder. No. Entonces, me da miedo hablarlo de ello porque no creo que todo el mundo piense igual que esto que está apareciendo en el teatro. Y en el teatro hay tres o cuatro actores, pero detrás hay una masa de gente muy profesional y muy independiente y que quiere ser muy independiente para llevar a este país a otro sitio. Pero si hablas con esa gente que son jueces, fiscales, que hablan y te cuentan cosas peores todavía, el problema es que para limpiar la casa hay que pasar a la cova. Estamos en una incipiente democracia. No puede esperar que se limpie la casa sola. pero estamos en una incipiente democracia en este estudio de acuerdo contigo, incluso para el nombramiento de los ministerios fiscales y el Poder Judicial, que los nombra, quien los nombra. Y el Poder Judicial nombra, quien nombra. Nada nuevo bajo el sol. Yo creo que esto es un poco a poco, una cultura. Yo siempre digo que son tiempos culturales y los tiempos culturales requieren tiempo. Aquí hemos tenido fiscales generales célebres, hagamos un poco de memoria que los anteriores... Cazadores, grandes cazadores. Grandes cazadores. Aquí hemos tenido también, vamos a dejarnos pasar, pero no, si llama la atención un poco la actuación de los fiscales. No sé, me parece que no procede si ellos de verdad tienen sospecha, actúen. No me parece serio, francamente. No lo dejan en muy buen lugar. Si se dejan rumor todo, esto no va a ningún lado. No, no, es que como empecemos aquí a soltar tinta del calamar, no salimos bien parados ninguno. De todas formas, esto va por capítulo también. Está secuenciándolo todo muy bien. Está lloviendo. Está lloviendo. Lo que sabíamos hace tres días, no lo sabemos hoy. Lo que sabemos hoy quizás sea menos de lo que mañana se pago. Peor me lo pones. Si me pones que esto es estratégico, todavía me... Pero una razón muy sencilla porque volvemos a lo del fuera de juego y ya no hablo de... Volvemos al fuera de juego porque si tú lanzas una, y le está pasando también en el caso Puyol, lanzas una, te posicionas públicamente y a los dos días, después de haber dicho tú algo en público, te lanzo otra que desmiente lo que te acabas de posicionar tú, cada vez eso va minando y va ensuciando. Y si tú tienes... Eso es de Manuel, ¿no? A un secretario... Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema, y lo digo yo que participo de la Administración de Justicia, el problema es la preocupación por los medios de comunicación. Usted es fiscal, usted trabaje y haga una denuncia y si hay algo ilegal lo denuncie, si no, nada. Pero ese vuelque en ruedas de prensa, en declaraciones, cuando jamás los fiscales han hecho declaraciones a la prensa y los jueces con cuentagotas y ahora de repente todos los días todo el mundo hace una valoración, es que no, yo quería decir, como dice la... esta Carmen García, no, yo no quise imputar ningún delito, vamos a ver, como que quise o no quise, usted presenta un escrito y lo imputa, y si no, lo imputa, pero es que esto suena a lo que dice, o lo que apunta Miguel, a una valoración interesada que le pone la pica encima a alguien, que mancha la imagen de otro o que da una sensación de la justicia. Ahora tú dile a la población que lo que se ha dicho es cierto, es cierto. Yo soy en ese contigo. Y yo estoy en ese contigo. Y yo estoy en ese contigo. Si tira la piedra, no esconda la mano. Yo estoy en eso contigo. Hoy hablamos de refranes. Pero además, tírala por escrito, con sello de entrada, con la piedra en prensa. No, puede ser. Bueno, en eso estoy contigo, también. En eso estoy contigo. Si es que además, si analizáis la mayoría de los periódicos, y es curioso, veis que la mayoría prácticamente hablan de la sospecha de los fiscales. No hablan si después realmente esa sospecha se ha materializado en algo más. Bueno, ahí lo dejo. Hay un poco... Yo creo que el poder de la prensa es el poder auténtico que tenemos en este país en cuanto a que tiene que tener la libertad de decirlo y además es un notario no solo notario, sino también es fiscal de la actualidad. Por cierto, que dicen los Puyol que se sienten perplejos ante el manuscrito de Marta Ferrosola. Dicen que... Esto sí que es una novela grande. Yo no sé, ayer estábamos hablando aquí un poco de esto. Es una vergüenza judicial. Todo muy chusco. Yo sí lo digo yo, es una vergüenza judicial. Sí. El llevamos tanto tiempo sin saber si esos millones son de herencia, son del 3%. Lo que yo digo es que sí. Al final se ha resultado, según las investigaciones de los 2, es que no era el 3, es que era el 4. Bueno, todo sube. Libia... El IPC, 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 ¿Tú sabes la pecha de rey que nos pegamos a mi padre y yo viendo los informativos y cuando me traje el misal y todo eso, la pecha, esto es surrealista. Esto es... No son técnicas, técnicas del narcotráfico. Técnicas, iba el papel firmado, iba el papel firmado la orden del banco. Era muy chusco, ¿no? Lo del misal. No olvidar nunca que la realidad supera siempre la ficción. Mira, cualquier novelista se inventa ese tema en una novela más del thriller. Imaginación, imaginación. Ahora, lo del Madre Superior, lo del Madre Superior sino en juicio abierto paralelo con la prensa y con los ciudadanos. De otra forma, cuando las cosas de juicio abierto... Pero paralelo no, ahí hay no sé cuántos miles de millones de pesetas y ahora de euros que están... ¿Cuánto nos gustaría Enrique? 70 millones de euros que fuera rápido porque un juez determine que realmente... Pero nos gustaría... La última información que dice que por lo visto el Banco de Andorra estaba orientando y asesorando a la familia Puyol para ver cómo podía mandar el dinero para otro. Un powerpoint. Pero que me refiero, Enrique, el hecho de que se ha atentado en los procesos tanto y eso, lo bueno sería estar en la cárcel por esto y por este punto. Pero es que aquí hay continuas elucubraciones que llegan a un momento donde se lía tanto la madreja que puede haber un síndrome de Estocolmo con la gente pobrecita, la madre superior. Esa señora no tiene conocimiento económico para hacer esas cosas. Y más como era señora Ferrusola con su simpatía natural. Pero que el hecho en sí es desde el momento en el que salta el asunto a los medios de comunicación y el público o los ciudadanos ven la magnitud, en ese momento no hace falta que la instrucción sea rápida o lenta. En ese momento hay que tomar una decisión valiente, coger y decir hay riesgo de fuga, hay posibilidad de ocultación de pruebas, sí, no, sí, a la cárcel. No que ha estado blanqueando dinero mientras tanto. Un año, un año, un año, claro. A ver que se me enreda. Vámonos con el fish. ¿Te parece? Permite decir una cosita y son dos preguntas pero dejadla lanzada al vuelo. Sí. Porque daría para... No, no te contestamos, macho. No, bueno, pero entonces no la... ¿Va a hacer como Isabel Pantoja? ¿Qué pasa? Bueno, me dio igual, me dio igual, pero es que como ha cambiado... No, digo la pregunta en el aire. Dos cuestiones. ¿Qué pasa con los nidos? Porque se han cortado la rama, ¿no? Entonces amenaza Puyol con el que tira un nido, cuidado con que se caiga la rama, con el resto de los nidos, con el árbol. El que se mueva en la foto. Que caiga la rama. Y esto también va por capítulos, ¿no? Y la siguiente es ¿qué ha pasado con los pactos de gobierno de Puyol? Porque tú dices de CIU, pero de Puyol, tanto con Felipe González como con José María Aznar en los 90. Más preguntas. ¿Y qué pasa con Artur Mas y sus heleleros? Claro, pero cuando todo el mundo dice que esto en Cataluña y en la Corte, bueno, en Madrid, se sabía y éramos populi. Ahora, desde los años 80 a principios de los 90. Eso es un clásico. Sí lo sabíamos. Y otra pregunta, con todo mi respeto a los nacionalistas catalanes que sé que algunos lo defienden con todo el corazón y tienen sus ciertas razones. Porque ese furor independentista en estos últimos años es un potente, ¿no? Cuando el partido que está en Arbolando... Se está empezando a caer con pie de barro. Con pie de barro. Aquí fuera. La encuesta del CIS. La última la teníamos de... Enero. De enero a... De este año a abril el panorama de intención política cambia relativamente. Baja ligeramente el Partido Popular, punto y medio. Seguiría siendo, en cualquier caso, la primera fuerza política. sube ligeramente el PSOE, un punto... 1,3. Pasaría a ser la segunda fuerza, volvería a ser la segunda fuerza política. Unidos Podemos pasa de 21,7 a 19,7. Baja ligeramente. Y Ciudadanos sube del 12,4 que le daban en enero al 14,9. Se sube un poquito... Bueno, sube y sube considerablemente. La bajada de Podemos en la subida de Ciudadanos. Bueno, y parte... Si, el PSOE, ¿qué es? Si, el PSOE, ¿qué es? No lo veo yo tan claro. No, más bien el PSOE. El PSOE, perdón. Podemos... Imagínate que habrá rascado ciudadanos más de la caída del PP, ¿no? Pero tampoco ha sido sustancial la diferencia. Claro. Bueno, de todas formas, ya se ha notado el proceso de Podemos en las elecciones. Se ha dicho que los últimos casos de corrupción del PP no han entrado en esa campaña que es anteriores. Pero yo creo que eso no interviene en el PSOE. En Podemos ha habido mucho mosqueo con la desfenestración de Errejón. ¿Dices con el Vista Alegre 2? Claro, sí, sí, sí. Eso mucho... Hombre, no solamente, sino cómo se ha vapuleado a Íñigo Errejón, cómo se lo ha apartado, se lo ha mandado para atrás. Muchos 15M... Las novias que toman una posición predominante. Hay mucha gente en Podemos, por lo menos de la gente que yo conozco, que no están de acuerdo con esos que les ha molestado bastante porque va con... Piensan que caen en la casta, que se ha denunciado en otros partidos, están cayendo en lo mismo y hay bastante debate interno que es bueno, pero que demuestra quizás esa valoración del CIS. El tema de las encuestas y sobre todo en estos momentos que no hay ahora mismo elecciones a Vista, pues son circunstanciales al momento en los que no nos suscribimos. Hay de lo mismo que dinero para acá. Bueno, pero de lo mismo que dinero para acá ha variado. Hay lecturas que sí favorecen a lo mejor alguna corriente en el PSOE ahora en el subproceso de primaria. Es de esta interpretación del CIS. Claro, pero por eso, pero lo mismo que hoy ha cambiado después de tres meses, de cuatro meses, dentro de tres meses, cuatro meses, dentro de cuatro, habrá otra y distinta, o no, o será igual, o será mejor para uno y para otro. Lo que siempre se dice es que la verdadera encuesta es la del día que hay que hacerla y es en la urna. Y eso se verá en el momento en que lo haya. Mira, una interpretación, perdona lo que te decía, Natanael. Dice el CIS, un titular de hoy, darle todo el contenido y la intención que queráis. Dice, el CIS da oxígeno a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez con la vuelta del PSOE a la segunda posición. O sea que, más allá de que... Ella lo ha utilizado Susana Díaz. Y si lo que... A su favor, bien utilizado, evidentemente. Y si lo que le da más voto al PSOE es la expectativa de que salga Pedro Sánchez. Bueno, ya, no que salga... Si no la expectativa... Tu perroismo te ciega. Habría que preguntarle al PSOE. Siento de veces que no me gusta Pedro Sánchez porque lo mismo decía una cosa antes que ahora dice la otra y que en cualquier momento puede volver a cambiar si le interesa. Entonces, tampoco te gusta de Pablo Iglesias, macho. No soy mitito. El mismo modelo. Habría que preguntarle a lo mejor al CIS cómo ha establecido la pregunta al decirle si votaría el PSOE, qué PSOE, ¿no? Ya que tal, quiere complicar. El 16 y el 17 son años complicados para el resultado de las encuestas. Yo siempre lo pongo. Pero ya se va centrando un poco, ¿no? Se va centrando. Pero depende mucho de las primarias del PSOE que cambien o no cambien. A mí lo que me interesaría es pensar cómo en este país todavía se debate porque si tú sumas Podemos y PSOE que son progresistas y de izquierda que quiera decir Podemos lo que quiera decir pues lógicamente sería mucho más interesante a lo mejor unificar esa fuerza de progresión de izquierda. ¿Por qué? Porque conviene este país también de alguna manera que haya un equilibrio. Yo soy amigo de la mayoría de la humanidad. Me has traído con dos pedristas. ¿Eh? No, no. Yo soy amigo porque cuando hay a quién le va a echar culpa ahora del gobierno y del presupuesto. El País Vasco o el Canario que acaba de votar le va a echar la culpa de que el presupuesto sea injusto con las demás autonomías. No se lo puede echar. El Canario hace su papel. Gracias a él va para adelante. El diputado de los que veo está ahí dando su guerra, claro. No, pero me refiero qué bueno sería que ahora me va a pedir Podemos a mí que vote la censura en la censura cuando tú no me votaste a mí y además Pedro tuvo razón diciendo Pedro me he votado a mí. ¿Qué piensa que vea eso? Pedro tuvo razón. Que me quiero venir aquí y además apelo a que me he hecho un cable inicialmente al menos Enrique Montiel con esta cuestión que lleva varios días en prensa y quería saber vuestra opinión respecto a a la cuestión de la edil de San Fernando de Ana Lorenzo y la invitación a ocupar la vivienda. Lleva unos cuantos días la polémica y hombre no sé decirme vuestro parecer. Vamos a ver. Primero vamos a ponernos en situación Enrique. Bueno, pues parece ser que hay unas grabaciones de la concejal Ana Lorenzo en la que asesora o aconseja a una familia en una situación complicada habitacional para ocupar la vivienda de una entidad bancaria que creo que es Unicaja por lo que he leído. Vamos a ver. Parto marcando desde el primer momento mi buena relación con Ana Lorenzo de muchos muchos años y su familia pero una cosa es la ética otra la moral una cosa es la justicia y otra cosa es la bondad entonces ella ocupa un cargo público ese cargo público entiendo que aunque le quieran quitar hierro es una cuestión gravísima porque se puede interpretar incluso como una inducción a cometer un acto ilícito o ilegal y por tanto yo creo que ya si no ha dimitido ya que a lo mejor ha dimitido no se harán aceptado debe dimitir antes de que la cosa vaya más y el vaya más puede ser que la cesen con el descrédito que supone eso o que incluso la fiscalía o incluso el partido popular que ya algo he leído de José Loaiza diciendo que va a poner una lo va a poner en conocimiento o va a denunciar al ministerio fiscal para que incohe diligencias penales pues lógicamente entiendo que es mejor adoptar una posición lógica has cometido un error lo has reconocido limite y se lo que pueda venir después son las consecuencias de no saber dónde está el cargo y dónde está la persona claro y sobre todo que el ánimo de hacerlo lo que aplica el cargo pero claro pero ella lleva y sobre todo una reflexión ella sabe llevarlo a través de sus técnicos y su vía de dar una reflexión es el peligro que hoy día tiene las grabaciones en toda índole es decir es una persona que se supone que están ayudándoles a algo de una manera vamos y te están grabando para poder machacarte después que incluso se están haciendo valoraciones de si estaba todo preparado si venía de un partido o venía de dentro del propio partido socialista de San Fernando ya empieza la gente a hacer una especie de psicopatía de maniqueísmo de esto vendrá provocado o ha sido algo espontáneo pero está cierto lo cierto es que la concejala pues ha cometido un error y con independencia y repito de mi afecto hacia ella yo creo que debe tomar una solución digna hay una cuestión que compartiendo las cuestiones que planteas Enrique legales yo lo veo más claro aunque no tengo pero si está incitando que se comete un delito vale pero hay una cuestión que me recuerda a a la escena de la vida de Brian de los Monty Python que cuando sí cuando sí no pero lo vas a entender porque es muy absurdo todo y se plantea el salto al vacío que propones a ver no no claro sí sí cuando están reunidos y llegan y llegan y llegan y detienen y detienen a Brian y llegan diciendo que los romanos han detenido a Brian sí pues venga entonces y se pierde el tiempo se pierde el tiempo en debatir en hacer una moción en decir da un discurso si se hace no se hace sin embargo a Brian lo han detenido y eso es lo importante es decir en este caso hay problemas sociales que la burocracia los que dirigen en la burocracia se entretienen y obliga a muchas personas en este caso lo que pasa es un cargo público a saltarse si estamos hablando de cuestiones legales es verdad que se ha cometido una ilegalidad o que está incitando a que se cometa una ilegalidad lo que no te parezca que es razonable nos saltamos la ley si hace falta no es que a lo mejor no hay otro camino otra vía yo creo que no o es muy lenta o es muy lenta o es muy lenta y que vas a la calle la responsabilidad que la prefiero pensar que no es es suya no incitemos a ella podría haberle vinculado a una solución más lógica a través de sus servicios y no darle la solución de bueno yo estoy hablando incluso de la familia afectada que es lo que propone sí, pero caemos en el absurdo de la administración de la es que es cambiar el foco de un problema a otra situación aquí no estamos hablando de eso porque además se ha demostrado por la prensa que esta familia ha tenido ayudas a lo largo de varios años algo no funciona entonces no, no, algo no funciona no funciona la situación o cuando no nos gusta no tomamos la el problema es otro pero aquí estamos hablando de la posibilidad de haber inducido a la comisión de un delito y te digo que lo ha hecho el señor primero que lo dice pero no lo posible yo no estoy justificando que se haga pero si lo estás justificando lo que estoy diciendo es que a lo mejor a lo mejor algo no funciona y puede ser pero en cualquier caso habrá que cambiar la ley pero eso lo ha hecho ahí es lo que te quiere llevar ahí es lo que te quiere llevar entonces algo no funciona las leyes no están bien hechas el amparo del Estado no está bien organizado ni articulado porque para que se den estas situaciones es porque algo falla pero si cada uno no saltamos la ley porque no nos parece vamos a regular habría que conocer toda la verdad yo estoy convencido de que la DIL ha estado presionada presionada y llega un entero de debilidad que le sale aquello de venga presionada imagínate eso no lo ha dicho ni ella eso no lo ha dicho ni ella no han salido dos familias más diciendo a mí también me lo dijo porque no va a ningún lado eso una vez que se ha ocurrido el tema es una cuestión de bondad de bondad de la persona de mira quiero ayudar pero tienes que saber cuáles son tus límites es como lo que se criticaba aquí en Cádiz es como lo que se criticaba aquí en Cádiz tú nos prometiste trabajo y decía un político que queréis que entre en la cárcel pero tú antes nos lo prometías cuando entras en el cargo y te asesoran dices no esto no lo puedes hacer porque me cometes un delito pero no justifico Enrique lo único que yo digo es que seguramente la verdad no es todo lo que se ha escrito solo de que bueno ocupa que aquella está en el banco que parece que yo diciendo esto parece que estoy justificando que sea que es un proceso importante lo que te ha dicho Natanael que no des la sensación de que está diciendo que no es algo de la ley pero para localizar los problemas hay que hablar de ellos no es que has dicho para localizar los problemas hay que hablar de ellos y lo que no puedo decir ni quedarme tranquilo diciendo es que tan solo que dice bueno pues mira le cortamos la cabeza que dimita que se vaya a su casa y que se dedique a lo que profesionalmente pueda dedicarse o tenga capacidad y titulación vale pero después qué después qué es qué pasa qué ocurre el problema sigue ahí y el problema cuál es que hay situaciones de familias de personas que se ven en esa situación y eso no se arregla le cortamos la cabeza venga muy bien todos nos quedamos tranquilos y somos todos políticamente correctos pero existe una realidad que no debería haberme hecho eso que habrá que mejorar a lo mejor los mecanismos hombre yo recuerdo aquí lo de las viviendas del matadero también hubo un gran efecto mediático con el tema de que las listas se habían manipulado lo que sea aquí yo estaba yo estaba yo estaba exacto aquí yo la justicia yo prefiero que ella debía retirarse porque ha cometido un error evidentemente que se produzca lo que usted tenga que producir la denuncia que tenga que denunciarle el PP o quien sea y que una vez que se sepa la verdad pues si no ha cometido un delito flagrante pues que se restituya a su cargo político lo que pasa es que aquí no se va a entender nunca que uno se vaya y uno venga porque cuando uno se va ya no debe venir dicho queda y al revés lo contrario si no se va que porque no se va este país es muy de alternativas opuestas nos vamos poniendo muy negativo felicitación otra vez más una vez más me parece que fue hace dos semanas la policía local de Cádiz que nos cuentan que han vuelto a salvar la vida de un hombre que sufrió un infarto en la avenida de Andalucía en Cádiz hace unos días fue a un camarero me parece recordar pero es que las fuerzas del Estado están para salvar a los ciudadanos no para multarlo y nosotros pero muchas veces la imagen que tenemos no es que cuando se pone se pone en noticia algo que es muy natural se me abarca bien y no te multarán no a ver si me entiende no sé si me he explicado bien perdón perdón un segundo por favor no no Montiel es que se lo he visto muy claro es que en todo este muy es servir y proteger como dicen en las películas no 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 me refiero que se hace noticia algo que es muy natural y es que los señores policías están preparados para asistir en un tema de este tipo en Ciudadanos porque dan sus cursos de socorrismo y además dentro de para llegar a ser policía local o nacional hay unos exámenes bastante duros y por supuesto si un ciudadano no sabe asistir porque no hay un médico o lo que sea en el caso de que sepamos alguno no primer auxilio pero la policía es la primera que tiene que acudir y llamar hombre tranquiliza tranquiliza es que la ha salvado pero no siempre es lo que me refiero es que es la obligación que siempre lo vendemos como positivo algo que es natural que ayude al ciudadano no entiendo que han quitado dos multas ya no, no, no voy a insistir porque yo le he echado una parilla bueno, felicita los cuerpos del Estado hay que alabarlo continuamente porque demasiada presión tiene también en la calle está como está la calle por supuesto tres incluso bueno vayamos con las banderas azules 684 banderas azules en playas de España que seguimos liderando el ranking mundial y en la provincia nos damos por felicitados porque tenemos 29 la provincia que más tenemos en Andalucía y en la capital Pleno ¿está bien? se ven ah, vale, vale ¿sabes de Santipetri? ¿me han convocado Pleno? no, Pleno no a ver si ponen manderazo en los plenos a ver si ponen manderazo en los plenos a ver si me ha sacado a ti también la varilla que la estás buscando ¿qué? ¿cumple ciclo? anda, anotame sí, cumple ciclo sí, ya he cubierto ya bueno yo me alegro mucho porque yo las dos playas que se han ¿qué frecuentas? se han reintegrado bueno, no las dos playas que yo frecuento una es Santipetri y se la han quitado no sé por qué porque claro el caño está como está el caño y seguramente de tanto motor y tanta historia que yo no estoy de servicio como debe estar si no me vas a rescatar a la Fontanilla que es la otra playa que yo frecuento y la Fontanilla es una de las mejores playas que hay en Conil yo no sé por qué no tuvo la bandera otros años yo me alegro en Conil tienen los batele la derroche y Fontanilla pero Fontanilla los tuvo el año pasado así es servicio hay cuestiones básicas y el puerto el puerto de Santa María también recupera que el año pasado fue un desastre tiene la puntilla Santa Catalina la red de Fuertebra Viva de la Grana es una cuestión que yo creo que es más importante del simple icono sí, pero bueno para el turista para el visitante por eso mismo es más importante del simple icono y de tener una bandera puesta durante ocho meses seis meses ondeando en la puerta de una playa para que la gente lo vea la venda y sea no, no es más importante ¿por qué? porque es un motor económico el turismo y las playas son un objetivo y aquí en este sur nuestros costas de la luz y es importante tenerlas bien adaptadas y ahí me remito y me voy a acercar a lo que no está en control por parte de los ayuntamientos ni por parte de costas y son y es la meteorología y son los temporales y son como están muchas de las playas después de un temporario y no hay un control y que son cada vez más agresivos ¿qué ocurre? en gran parte también por la intervención del hombre y no digo el cambio climático sino por la construcción en zonas que limita el cambio de viento la transición de arena entonces eso es lo que ocurre en Cádiz ¿qué pasa? que en Cádiz teniendo las banderas azules que tenemos ya me remito a Cádiz capital es muy muy recomendable tener planes de regeneración estipulados no cuando ocurre un temporal sino de mantenimiento pues incluso los extraordinarios también los extraordinarios no, claro pero de mantenimiento constante de mantenimiento porque es que es luchar contra los gigantes contra los chitanes se dice que algunas de estas playas si no muchas de ellas un porcentaje altísimo dentro de 10 años posiblemente se quedan sin agua sin arena perdón y se está viendo por los temporales yo cada vez que paso por la torre que yo vivo cerca en Azurba la torre voy contando los escalones que se ven y me da una alegría cuando veo que están tapados los escalones más o menos es que esto es un arenómetro ¿no? de alguna manera y es que nadie sabe ¿estás patentado aquello lo del arenómetro? se lo dirá gente que como haya muchos alemán te la viene a llegar a la duena pero me refiero a que es alegría ver como la arena fluye con Il yo, bueno yo nací en Chiclana pero veneno de chiquitito yo he visto como en la Fuente del Gallo yo bebía de una fuente que está allí así inclinando mis 7 o 8 añitos así y ahora está a 3 metros de altura o sea ahí ha bajado la arena 3 metros casi compromete un poco tu comentario pero no voy a hacer yo el chiste ¿eh? no y yo no puedo porque estoy apercibido nada ¿eh? te toca lo hago yo lo hago yo no he crecido tanto de verdad pero vamos en todo caso te lo digo porque la regresión pero ha hecho toma por favor mira esto es la primera vez que ocurre un tertuliano a Miguel que no le va a sacar nunca una trajeta amarilla ¿eh? como que no pero tiene la roja preparada en el bolsillo os lo digo os lo digo porque es verdad que no sé si será el cambio climático o no pero yo he visto antes de que se hablara del cambio climático como hace 40 años está regresionando la arena en muchos sitios y creo que de alguna manera pero hay un debate muy complicado y eso no sé si se ha tenido en cuenta en las banderas que es lo que hablábamos me parece muy agradable que aparezcan más banderas seis más en la costa gaditana cuando hemos tenido costitucionalidad muy celeste muy celeste que se va que se va a entrar al tiempo cuidado que se está muy celeste es ella pero que hacen que el turismo tenga una referencia monté que se va a ir de la europea a ver que te va a ir antes de tiempo y te va a perder la ocasión de decirme de qué se trata mira lo que tengo ya aquí oye por cierto el ilustrador felicitación antes de entrar en el contenido estamos hablando de leyendas de juglares que es tanto como decir la biografía oficial de Sauron un fantástico grupo musical de nuestra vecina San Fernando pues sí desde la semana pasada ha salido ya a la venta la biografía que me encargó la banda de sus 20 años de carrera 20 años llevan ya desde 1996 han hecho seis giras por América desgraciadamente son mucho más conocidos y valorados fuera que en su propia tierra en Cádiz la portada del magnífico ilustrador también de la isla Daniel López que además es el ilustrador de la banda quiero decir que hace todos los discos la portada de todos los discos el libreto la bueno los videoclips es un gran artista que estudió en la escuela de arte de aquí de Cádiz y bueno pues son un buen tocho 500 500 más con fotografía a todo color e intentando hacerla bueno pues de una manera literaria para que no sea una tesis doctoral plomiza se vende sin CD ¿no? se vende sin CD bueno pues una manera de acercarse al grupo y después escucharlo mientras que se lee ¿no? una buena recomendación me lo están diciendo muchos lectores que cogen el disco como es cronológico van escuchando la discografía a la vez que van leyendo entonces cuando yo explico una canción el significado oculto o algo que tal están escuchando la canción y me hace gracia porque me mandan los privados por redes sociales me lo han dicho dicen es que disfruto más el libro porque estoy escuchando a la vez que lo leo es una acción mutua ¿no? me imagino que tú también habrás echado tu rato según lo escribías escuchando a Sauron de fondo yo ya los he quemado ya ha sido un trabajo muy intenso de nueve meses menos mal que ya todo es digital porque si fueran las casetes antiguas no, pero es bien tengo las casetes sí, porque las maquetas primeras eran en un casete yo las tenía y he estado escuchando un disco de metal y de cromo y qué tiempo es aquello pero un trabajo felicidades por la obra por su criatura por su nueva criatura y felicidades también al grupo por sus 20 años que aquí quedan reflejados en este fantástico libro Sauron leyendas de juglares ¿no? leyendas leyendas de juglares bueno, por cierto que tenemos esta tarde ¿no? José María a ver, corrígeme si me equivoco 8 de la tarde asociación de vecinos de segunda guada no, esta tarde no es mañana mañana ah, perdón, mañana mañana la convocatoria mañana día 11 mañana día 11 a 8 de la tarde a 8 de la tarde en la asociación de vecinos de segunda guada hablamos una conferencia sobre el centenario urbanismo arquitectura en el siglo XVIII y las consecuencias del traslado de la casa de contratación que un tal 12 de mayo don Felipe V Austria pues hizo el decreto de traslado de la casa de contratación desde Sevilla a Cádiz aunque Cádiz ya era importante en su comercio eso fue un poco el aldabonazo para que aquí se constituyera toda la burguesía mercantil y se creciera como la escuela no te va a meter en muchos líos con la charla esta no, es muy pedagógica ah, bueno, bueno muy tema de hombre, son una asociación de vecinos y están invitados todo el mundo que quiera ir a verlo eso sí, por supuesto porque es interesante a ver lo que cuentas sí, sí, cuento todo incluso hablo de tsunamis hablo de tsunamis que ocurre en ese ciclo en 1795 no, era un marefoto en Cádiz un marefoto bueno, aquí es marefoto es una palabra polinesia exacto pero que y también hablamos de Blas de Lesos que también pobre mía de no de la operación sino de la ilustre se aguanta en pie con ese palo no sé será de cedro el palo terminaré hablando de Ignacio González ya verás no, verás si alguien pregunta si alguien pregunta está también dispuesto a responder bueno, pues dicho que ya José María Cerva muchas gracias que muchas gracias y que mañana le vaya muy bien muy bien ¿qué pasó? un apunte el 21 sí el 21 tenemos también en el Ateneo y muchas corporaciones que están alrededor del Tricentenario tenemos una parada naval regata o sea hay 100 que te iba a regatear yo 100 barcos que se van a reunir en la bahía enfrente al puerto van a ir en Singladura hasta la boya Ana se llama la boya Ana que está enfrente de Canaleja y desde allí harán regata de nuevo al puerto y es en conmemoración del Tricentenario y estáis todos invitados en la visita del Balcón de Cádiz ah, me creí que iba a decir allí hay nada detrás de los barcos bueno, el que quiera que vaya pero vamos primero quiero se va a utilizar por primera vez públicamente lo que es la pérgola del Parque Genovés o sea que la gente se va por ahí se mete en lío mira si es que haya tocado nada, que tendremos tiempo tendremos tiempo de todas formas ánimo a la gente a que vaya por lo menos a utilizar el paseo los balcones de Cádiz viendo barcos que es lo que Cádiz no debe olvidar que fue importante Enrique Montiel muchas gracias e insisto felicidades por su obra Natanael Bello muchas gracias y ahora nosotros hacemos una pausa y a vueltas seguimos con más argumentos aquí en El Mirador solo faltaba pausa y seguimos hasta ahora ¡Gracias!